Buenas a todos, aquí es Riven, de nuevo en Mist of Pandaria, y este vídeo es un vídeo un tanto especial y es que aquí hoy pienso explicaros un poco la historia del parche 5.1 creo que en mi primer vídeo del anuncio de este parche he comentado un poco que será un parche sobre todo histórico y ya he avanzado bastante a la historia del punto ofensiva dominancia o como se llame y el caso es que es una historia muy interesante y los hechos se desarrollan de una manera, aunque previsible, pero bastante importante cambian cosas en la horda, no sé qué pasará en la alianza, pero en la horda pasan cosas y lamentablemente no pude grabar todas estas quests y solo me decidí por grabarlo comentándolo ahora porque pensé que sería un material bastante bueno y que mucha gente querría verlo así que haré un pequeño resumen de lo que pasó hasta ahora quizás inserte versiones súper rápidas en algún rincón de aquello que sí que pude grabar de este parche pero básicamente en la ofensiva dominancia, como habéis podido ver en mi primer vídeo de la 5.1 que eso sí que lo he grabado, ha llegado Garros a esta islita, se la ha conquistado, ha montado una fortaleza y poco a poco hacías diarias de luchar contra la alianza, molestarlos, reparar cosas, goblins y demás, demás, demás al final lo que ha ido pasando es que cada dos o tres días de diarias te daban una quest normal que seguía una trama lineal donde te explicaban un poco qué es lo que está pasando en la horda y es que Garros está metiendo la pata pero hasta los codos, no sé cómo puede meter una pata hasta los codos pero sí, está haciendo eso y el caso es que en un par de quests pasaron cosas importantes y voy a explicarlas por orden mejor porque si no me voy a liar en la primera quest si no me equivoco, ibas con un orco para descubrir no sé qué cosa en una cueva de los hombres lagartos estos y te acompañaba un troll que quizás conoceréis llamado Boljin que es básicamente el líder de los trolls, lanza negra, que son los trolls que son miembros de la horda pues bien, ibas con un señor de la guerra orco que no me acuerdo cómo se llama lamentablemente con un par de guardias Kromgar de esos o como se llamen, los guardias de élite de Garros y con Boljin en una misión que Garros os encomendó habéis llegado hasta el jefe, el jefe, cómo se llaman los tipos estos, hombres lagartos os lo habéis cargado y allí comienza a pasar lo que va a pasar durante toda la expansión aparentemente y es una insurrección contra las órdenes de Garros no por parte de los orcos sino por parte de Boljin porque Boljin creyó que los métodos de Garros y lo que Kirov conseguir lo intuyó más bien, no es lo correcto así que dijo que no tenían que seguir buscando aquello que buscaban obviamente los orcos lo consideraron como una traición tú te alías con Boljin, no sé por qué, se supone que eres un empleado de Garros pero bueno, te alías con Boljin, te cargas al señor de la guerra y Boljin queda muy malherido y tiene que huir tú le prometes que no vas a contar nada de lo que ha pasado allí a Garros solo dirás que Boljin también ha muerto y Boljin mientras tanto es tratado por un panda quien te manda a buscar medicina para tu amigo que bueno, eso es otra quest así vemos que los trolls se van desvinculando ya un poco de la horda han perdido a su líder prácticamente por lo tanto, en una de las siguientes quests Boljin te mandó una carta diciendo que bueno, estoy aquí aún súper mal pero me estoy mejorando creo que tengo la carta por ahí grabada os la puedo enseñar en el vídeo supongo que mientras os estoy hablando voy a enseñar cositas por la pantalla porque ahora mismo estoy simplemente en el santuario de las dos mundanas sin hacer nada voy a decirle a este tío la siguiente quest era buscar a Thral básicamente y eso me impactó bastante, era un momento muy dramático buscas a Boljin, te das su piedra de hogar, la usas y esto sí que lo tengo grabado en vídeo así que lo veréis ahora te encuentras con Thral quien te dice que eso le parece impresionante que habían tenido un acuerdo con Boljin que si alguien usaba esa piedra de hogar les llevaba a un punto de encuentro secreto por si pasaba algo grave y es que ha pasado algo grave como descubrís Garrosh ha invadido las Islas Echo la zona inicial de los Trolls es su capital y ha declarado la ley marcial ahí ha puesto a sus Kromgars, sus guardias de élite patrullando la ciudad y ahí comienza ya un poco la insurrección en sí donde tú acompañado por Thral os cargáis un montón de Kromgars y al final a su jefe y liberáis las Islas Echo básicamente eso ha sido bastante grave pero se ha mantenido en secreto otra vez la identidad del jugador así que Garrosh sigue pensando que tú eres un fiel seguidor suyo y básicamente no desconfía de ti de momento mientras tanto vas descubriendo qué es lo que trama Garrosh en este lugar y es que al ayudarlo ayudar a unos elfos de sangre empleados suyos que buscaban reliquias por ahí, arqueólogos descubres que Garrosh está muy interesado en un artefacto llamado la campana de los Mogu no sé cómo exactamente se llama la campana de los Mogu que básicamente según las leyendas es un artefacto que usaban los Mogu para crear a los ejércitos de estatuas de piedra que emplearon para dominar el continente Pandaria durante siglos y siglos y a Garrosh esa idea le parece muy importante porque él sabe que los orcos obviamente tardan en crecer tienes que gastar recursos en alimentarlos y entrenarlos y además los orcos pueden rebelarse básicamente son criaturas vivas que tienen voluntad propia pero obviamente eso a él a un tirano no le interesa tanto como un ejército de piedra que es completamente obediente es mucho más fuerte y encima es instantáneo todos le dicen que es una mala idea que es tecnología muy malvada es magia, brujería oscura la más oscura de las brujerías incluso le dicen pero él hace caso omiso creo que se carga a un par de personas y vamos que está muy decidido por conseguir esa campana y aquí ya vamos viendo cómo se va a desarrollar la acción en el parche 5-1 supongo que no es un spoiler y que todos ya os habéis imaginado que lo que pasará al final es que Garrosh estará a punto de conseguir la campana pero todas las demás razas ya verán que no puede conseguirla y al final salirán tanto Horda como Alianza para matar a Garrosh luego qué pasó luego me fui a ayudar al orce Marterón quien se quejaba a Garrosh porque éste le había informado mal y sus elfos de sangre quedaron quedaron atrapados en unas ruinas llenas de mogu y perdieron muchísimos efectivos ahí por una desinformación que les proporcionaron los orcos y Garrosh en concreto y el orce Mar estaba un poco jodido por eso luego ayudó a capturar a un a un general mogu o algo así un mogu importante a quien tú también ayudas es otra quest y Garrosh estuvo a punto de cargárselo estaba loquísimo pero los elfos de sangre lo impidieron y lo capturaron para poder sacar la información ahora estoy en otra de estas quests en concreto una donde tienes que encontrar a Vayne quien dijo que que tenías que tenían que encontrarse con él con alguien de fiar un campeón de la horda de fiar esa es la carta que mandó al punto ofensiva y también dijo que debería mantenerse en secreto esto por si alguien no sabe quién es Vayne Vayne es el hijo de Cairn Pezuña de Sangre el antiguo líder de los Taurons si alguien no se ha enterado a principios de Cataclysm cuando Garrosh llegó al poder le retó un duelo a Kayn y lo mató así que los Taurons tampoco están muy felicios así que ya vemos que la situación es la siguiente durante Cataclysm Silvanas estaba jodida por el mando de Garrosh que no le dejaba usar sus Valkirias y demás cosas para reproducirse para reproducir a los no muertos los orcos siguen fieles los Trolls estaban bajo presión Bolton está malherido por manos de Garrosh están súper enfadados con el régimen militar de los orcos los elfos de sangre están jodidísimos porque han perdido un montón de bajas han tenido un montón de bajas por culpa de Garrosh y ahora veremos qué pasa con los Tauron que ahora lo veremos en vivo porque yo aún no lo sé eso sí hay unos spoilers aquí pero bueno yo los enseño al final de esta quest veamos qué pasa porque he llegado al santuario de las dos lunas mediante un transporte que yo siempre lo uso es más lento pero te suelto unos comentarios interesantes y es un pequeño resumen de la historia vemos que aquí hay algo extraño está faseada la zona no están los vendedores típicos pero sí que hay un montón de brutos influenciados por el Shah y un niño corriendo vale y aquí dentro además hay un montón de lagazo hay un montón de defensores heridos que no sé lo que ha pasado aquí de momento a ver voy a entrar porque yo todavía no hice esta quest ni he mirado nada no soy la persona más rápida con los diarios así que supongo que esto ya estará spoilereado por internet pero yo no lo he visto aún vemos que no están ni los reforjadores ni nada por el estilo ni los mejora bueno esto sí pero aquí creo que había otro que no está eh lagazo aquí está Bane como podéis ver Bane el orce marterón Garrosh y Garrosh influenciado por el Shah esto es extraño hay un montón de portales no sabía que hay portales aquí a lo mejor no siempre están vale me he encontrado con Bane pues lorce marterón tiene un modelo impresionante la verdad eh veamos saludos Paladin te han enviado del punto de dominio muy bien tenemos mucho de que hablar si te ha enviado el general Nazgrim confío en que guardes la mayor discreción cuando llegué aquí encontré a Garrosh experimentando con energía ancestral que descubrió en las montañas del norte se cree que este Shah puede fortalecer a nuestros soldados desafortunadamente los resultados han sido opuestos hasta la fecha nuestras tropas sufren brotes de violencia repentina ve e interrógalos si te amenazan prepárate para defenderte enfrentate a 8 brutos influenciados por el Shah bueno es una típica quest eh me he fijado no he podido evitar fijarme que las quests de del 5.1 no son quests históricas típicas fáciles son quests que pueden llevar un tiempo así que esta zona esta quest no la voy a hacer comentando simplemente la voy a grabar y luego la aceleraré para que vosotros no os aburráis pero si que veáis como funciona espera si si no si 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 Bueno, veis que me he cargado a los 6 Bastante rápido Pensaba que duraría más tiempo, la verdad Porque tenían pinta de convertirse en pains enormes Una vez consumida esa energía del Sha Que una taberna Sí, he mirado mi melee He tenido un montón de mierdas que he conseguido de subasta O que no he vendido O que sí que he vendido, de hecho, ganado un poco de dinero También habéis podido ver que un usuario de nuestra guild me ha mandado un regalo Gracias, Gaza Aunque esta receta ya me la sé Vale, ahora tengo que entregar la cuesta a Garrosh, curiosamente Ha superado a mis defensores Al fin alguien que controla su odio y su violencia Necesito más como tú Me van a infectar con el Sha Y ya está Garrosh, ¿de verdad crees que es posible controlar a los Sha? ¿Has visto lo que han hecho con nuestros hombres? Cuida esa lengua, el fo de sangre ¿Te atreves a cuestionar el juicio del jefe de guerra? Veis que la tensión es palpable Tranquilo, Ishi Deja que el señor regente diga lo que piensa Ja, que raro, nunca suele pensar la rocha Los Sha pueden ser una herramienta poderosa Los Mogu contuvieron su poder en la campana divina Y mira el glorioso imperio que levantaron con ella Pero su imperio cayó, quizás por culpa de los Sha Quizás por culpa de los Pandarian O quizás por culpa de su propio orgullo ¿Acaso la plaga se llevó todo el valor de tu gente? ¿El fo de sangre? Somos la horda Allá donde hay poder, nosotros lo tomamos En mierda no hay sitio para los débiles Lo que tú digas, jefe de guerra Vamos, veis que tienen unas discrepancias enormes Y no sé cómo es que Bain no se abalanza sobre Garros Porque básicamente ha matado a su padre Y nada, parece ser que esto es el final de la quest De hecho es la más corta que hice de estas quests Pensaba que sería una quest más rápida Más larga y más importante para la historia Por eso me decidí a grabarla Pero creo que hice bien en hacerlo Porque así cogeré el hábito de grabar todas las siguientes quests Y de contaros más la historia del 5.1 De manteneros un poco informados acerca de Qué es lo que está pasando en el mundo de Warcraft A partir de Pandaria Y a partir del desembarco de la horda En la espesura de Casarang Además os he prometido que os voy a espolear un poco Si no queréis verlo, apagad ahora el vídeo Gracias por verlo Pero si no, os lo voy a enseñar A ver, veamos dónde está Ofensivo de dominancia Veis que completa las siguientes tramas de la ofensiva de dominancia He completado punto de dominio La voz de los dioses La horda es la familia, sangre por sangre Los corune, orgullo Y aún me faltan algunas con nombres bastante reveladores Como el levantamiento de los elfos de sangre La operación de Darnassus O la purga de Dalaran Cosas que ya habían spoilerado un poco Los dataminers En concreto una conversación Del orce de Marteron Que quien incluso llegó a decir Que estaría dispuesto a considerar antiguas alianzas Aunque bueno, no creo que Varian lo apruebe La operación de Darnassus se supone que será una infiltración de la horda en Darnassus Callaros con el Twenty Joder La purga de Dalaran No me he enterado muy bien de lo que es Pero tiene una pinta muy épica Y los otros tres Las otras tres quests No me suenan de nada Pero bueno, aún me falta un buen trecho hasta exaltado Y seis quests que grabaré Supongo individualmente A partir de esta introducción más larga Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo Como siempre, dadle like, favorito y suscribíos a mi canal O como os plazca Hasta la próxima